El 23 de noviembre los militantes del PSOE votarán en una consulta si aceptan el preacuerdo firmado con Podemos. Ferraz tiene intención de que Pedro Sánchez pueda someterse al debate de investidura en la semana del 16 de diciembre teniendo cerrado el pacto de coalición. Una entente con Pablo Iglesias de la que renegaba hasta hace unos días. Que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España y yo no puedo aceptar eso. Su objetivo ahora es encontrar socios y los humandos ponen precio. Esquerra Republicana pide una mesa de diálogo de partidos políticos para solucionar la crisis catalana. Recuperando además la figura del relator. También hablan con el PNV que baja de 7 a 6 diputados porque el recuento del voto en el extranjero otorga uno de sus escaños al PP. Mientras desde el gobierno en funciones quitan hierro a la inquietud por este pacto que ha surgido en algunos sectores. Tranquilidad, creo que el horizonte que nos espera es un horizonte bueno para el país. Salimos del bloqueo que eso es lo más importante. Que si el señor Sánchez tuviese la mínima dignidad lo primero que tendría que hacer es presentar su dimisión y abandonar la vida política. El presidente de Vox, Santiago Abascal, dice que el pacto de Sánchez e Iglesias es un gran fraude electoral.